El 244 o algo así, que también sería la de higiene y seguridad en Europa. O sea, todos más o menos van a ser parecidos y los parámetros indicadores que usaremos van a ser muy parecidos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco a qué se refiere o cuál es el objetivo de la ley 1540 con su decreto 740, que ya conocéis lo que es la parte de ruido. Pues bueno, hay un, en el título, arranca ya en el título 6 del decreto, indicando cuál es el objetivo y qué hay que hacer en cuanto a evaluar las vibraciones. Que va a evaluar todo lo que sería, o sea, vamos a hablar cuerpo humano dentro de edificios y no abarcaremos ni temas, si os acordáis, había unas ponderaciones especiales o un análisis, por ejemplo, para el efecto de movimiento, que era una ponderación que era por debajo de un hertz, evaluaba que era un mareo, que sería un movimiento de barco o de trenes incluso. Tampoco aplica lo que es vibración ocupacional, que eso lo veremos después, ni efectos de explosivos y también ni daños de estructuras ni edificios. Digamos, todo lo que serían efectos nocivos de que empiezan a aparecer grietas o a caer piezas de fachada, ese tipo de cosas tampoco se evaluan, digamos, en esta ley. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, puede ser cualquier fuente que provenga de la industria, del transporte, como ser también equipamiento de excavación, ferrocarril, rieles. Aquí un poco diferencial al tema del ruido, el ruido excluye todo lo que es el ruido de tránsito, aquí se incluye, vemos, se incluiría todo este tipo de fuentes de vibración. Y maquinaria industrial, o sea, también se refiere un poco más a industria, sí. Puede haber algún caso en cuanto a vecinos, pero bueno, luego lo hablaremos, porque es difícil, digamos, de que, si hablo de algún equipo del propio edificio, o sea, de alguna máquina en particular, es difícil que las personas, en su actividad diaria, digamos, dentro de un edificio, generen ellos vibraciones y a esos niveles de frecuencia, bueno, a esas frecuencias que ya veremos. Y bueno, y vuelve a insistir de que no evalúan explosiones, ni vibraciones dentro de vehículos, ni riesgos estructurales, ni estéticos, ni edificios. Como tampoco lo que sería vibraciones, o el efecto de las vibraciones en equipamiento electrónico o equipamiento sensible a vibraciones. Como que es más que nada evaluar lo que es cuerpo humano. Bueno, bien, entonces, bueno, el sistema de coordenadas, o sea, muchas referencias de esta norma, de esta ley, perdón, hacen referencia a la norma, la ISO, la 2631, que es lo que se relaciona al cuerpo humano. Que eran estos esquemas de, bueno, si estoy de pie, considero el punto de medición, o por donde tengo un misión de vibraciones a través de los pies, sabemos que el Z es el vertical, el I siempre va a ser la dirección, digamos, frontal, y perpendicular tendremos el I. Esto en posición de pie, luego sentado, podría ser a través del, vamos a decirle, culo, pero más que nada se refiere a la parte de la cadera, digamos, que es la parte dura del hueso que apoyamos el cuerpo, puede ser a través de los pies. Entonces, esto ya sería una evaluación ya en más de higiene y seguridad, ¿sí? O sea, nosotros vamos a utilizar, sobre todo, las ponderaciones, ahora recordaremos un poco cuáles serán esas ponderaciones, en situación de una persona de pie, como está aquí en la figura. Luego había otras ejes o coordenadas, sistemas de coordenadas, si estamos acostados, bueno, acá es muy simple, pero en un asiento tendríamos los pies en el culo y en el respaldo, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a guiar en esta primera figura. Claro, entonces, la idea es que siempre vamos a medir en el piso, aquí repasando un poco, pero salvo que tengamos alguna situación de, bueno, tengo una alfombra o tengo una plataforma, que digamos que, o una superficie que no puedo adherir, puedo fijar el acelerómetro, puedo usar la medición en paredes, aún usando este sistema, digamos, de posicionamiento vertical, o sea, sobre el piso, también en algún caso podría agregar alguna medición en las paredes. En la situación que no pueda medir, porque el piso tenga algún problema que no pueda hacer la medición ahí. Bueno, aquí insiste, bueno, ahora veremos lo que son las ponderaciones, ahora cuando veamos los parámetros será más fácil, y os recordaréis de vuelta un poco lo que vimos en Acústica 2. Bueno, aquí es un poco de literatura. Más que nada vamos a distinguir, o sea, primero distinguir qué tipos de vibración podemos tener, en cuanto a si es una vibración continua, impulsiva o intermitente. Entonces, nos van a dar unos límites casi parecidos, o que aquí ya directamente nos da, dice, bueno, pues una tabla para vibración continua, que sabemos que será aquella vibración cuyo funcionamiento es ininterrumpido durante aproximadamente alguno de los periodos de evaluación, sea día, noche o día y noche. Y obviamente se refiere a fuentes de vibración estacionarias, que puede ser más que nada si alguna máquina explotativa, etc. Entonces, bueno, separan tipos de áreas, área crítica, residencial, comercial e industrial. Las áreas críticas se refieren a zonas hospitalarias, por ejemplo. Tienen el mismo límite, o sea, funcionan las 24 horas los límites. Y fijaros que aquí lo que nos pide, o sea, comparar, o sea, siempre va a ser una comparación con un límite. En este caso nos dan dos. O sea, el límite máximo permisible se va a referir a lo que llama aquí valores preferidos. Como tenemos una ponderación distinta en zeta que en x e y, pues tenemos una doble tabla, entonces tenemos que comparar el valor, que ahí ya veremos cómo calcular, con estas tablas, siendo el límite estos los valores preferidos, y los valores máximos se refiere como que ya sea. Para sobrepasar estos valores, ahí sí que ya hay un problema de riesgo sobre la salud de las personas, entonces ahí hay que hacer ya medidas de mitigación. Entonces, bueno, tenemos las áreas críticas, residencial sea día y noche, comerciales, industriales, día y noche. Sí, estos son valores de aceleración. Vibración ponderada a RMS, que van, acordaos que va de 1 a 80 Hz, o sea, vamos a sacar una especie de nivel equivalente, pero en este caso vamos a hablar de una aceleración equivalente ponderada, que van frecuencias de tercios de octava de 1 a 80 Hz. O sea, que si definimos cómo continúa la vibración, compararemos con estos valores, si la definimos como impulsiva, que sería, ya sabéis que es una vibración impulsiva, o sea, que hay vibración que crece rápidamente hasta un valor pico, seguido de un decaimiento que puede ser, o no, involucrar varios ciclos, dependiendo de la frecuencia y el amortiguamiento, o sea, puede hacer alguna oscilación de caída, de pum, y vaya oscilando de caída, típicamente menos de dos segundos. Esto es lo que quizá sería algún tipo de máquina, también, obviamente, de impacto, pero también se podría aplicar, por ejemplo, a vibración rócida de discotecas o música de graves, sobre todo cuando es música electrónica, que genera ese pum, 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 pues eso ya nos podría, podríamos clasificarlo como una vibración de tipo impulsiva. Luego podremos determinar con un factor más objetivo, o sea, no lo pone la ley, o si os acordáis había el factor de cresta, que nos podía también dar una información de, bueno, si esa vibración es continua o si hay picos, si hay algún, o sea, si el factor de cresta es alto, que era el valor pico sobre el RMS, si es un valor elevado, quiere decir que hay picos durante la medición. Entonces podría ya clasificarlo también como impulsiva. Pero bueno, ahora lo veremos un poquito más adelante, con qué comparamos ese factor de cresta. Y bueno, ya definiendo el tipo de vibración, tenemos la tabla comparativa, también con los valores, o sea, comparo mi, bueno, sería como mi DBA, pues ahora se le da este valor de aceleración RMS ponderado. Así que viene como aceleración metros sobre segundo cuadrado. Y es una ponderación que se hace entre 1 y 80 Hz. ¿Te puedo hacer una consulta? Claro. ¿Puedes hablar apenas más despacio, por favor? Ah, bueno. Dale, dale, perdón. Gracias. Y los españoles somos bastante así. Dale, pues lo mismo. Tenemos una tabla, o sea, todo esto está también en la ley, o sea, si no he ido poniendo cuál es el anexo en la ubicación, pero están también la metodología y estas tablas en el anexo 3 y anexo 15. Pues tenemos en vibración impulsiva, según la ubicación, el periodo, compararemos ese valor global, sea en eje Z o en el eje X o el Y. Y veremos con cuántas mediciones hay que hacer, etc. Vale, y bueno, intermitente, pues, es algo que ya, obviamente, que tiene ciertos periodos que no está funcionando ni todo el día ni toda la noche, sino que va teniendo, bueno, está una hora prendida, o tiene distintas etapas, ahora hace una vibración, pasa de una hora, levanta nivel o cambia la composición espectral. Entonces, ahí la vamos a definir como intermitente y ahí utilizamos ya otro indicador. O sea, en vez de utilizar el valor RMS ponderado, utilizaremos el valor de dosis de vibración, que era el BDB, que ahora veremos cuál era esa expresión o cómo se calculaba. Pero bueno, era otro término que también nos va a dar el equipo y también distinguido entre la ubicación y ya si es día o noche, valor preferido y valor máximo. O sea, lo ideal es no pasar al preferido y ya si pasamos al máximo, pues ahí ya estamos en peligro. Entonces, bueno, sistema de medición, ¿qué pide la ley que tiene que cumplir? Primero, un transductor acelerómetro, obviamente, en general, siempre vamos a usar los pizos eléctricos. Un equipamiento de acondicionamiento y procesamiento de señal. O sea, tengo del transductor va un preemperificador, entra al equipo y ya genera los filtros, detección, RMS, el fast, slow, todos los parámetros que ya conocemos. Las ponderaciones y luego poder registrar o grabar los datos y tener un sistema indicador. O sea, de alguna manera, visualizar con una pantalla los resultados y poderlos descargar o presentar de alguna manera. El sistema tiene que ser válido de 1 a 80 Hz, obviamente, que es el rango que nos va a interés. Fijaros, también acordaros que los acelerómetros, los pizos eléctricos, tienen una frecuencia de corte superior que puede ir de los 10 K o incluso más. O sea, que este rango de frecuencias, cualquier transductor o cualquier acelerómetro, más o menos, o sea, obviamente, esté en buen estado, podremos medir en este rango de frecuencias. Entonces, bueno, los filtros de ponderación, o sea, filtros de banda de octava, tercio y octava están definidos por la norma IRAN. Aquí os posee un par de ejemplos de dos sistemas. Uno más dedicado a lo que es vibraciones, que también está, o sea, dedicado más a lo que es higiene y seguridad, por ejemplo. Tiene tres canales de entrada, el X, el Y y el Z por separado, con lo que puedo poner o tres acelerómetros, o sea, tres cables a un acelerómetro cada uno y mido cada eje, o hay acelerómetros triaxiales que tienen, es un solo acelerómetro, pero con tres conectores, que ya identifica. Parecido al que tenemos en la universidad, pero ya, digamos, ahí el cable ya incorpora un conector que viene con cuatro pines, o sea, con masa, X, Y, Z. De alguna manera, pues, bueno, se incorpora en un cable, pero son tres conectores metidos en uno solo. ¿Vale? Esto lo podemos hacer con un sistema que solo es para medir vibraciones, o sea, está dedicado a eso, o también, la mayoría de veces, los sonómetros tienen un sistema para adaptarse a poder, digamos, intercambiar, como el Svantec de la facultad, o intercambiar el preamplificador y el mic y ponerle el switch y el cable para el acelerómetro, o en el caso del Bruel, tiene una entrada trasera con otro conector, un conector tipo Lemo de un canal y puede conectar a un acelerómetro. Acá, nosotros vamos a necesitar medir los tres ejes, con estos sistemas dedicados puedo medir en simultáneo los tres ejes, pero en los sonómetros solo, en general, vamos a poder medir solo un eje a la vez, sea cambiando, como hacíamos en el Svantec, que ya habéis usado, por eso ya voy referiendo, hago referencia al Svantec, pues elegir el eje, pero solo podéis medir en ese intervalo solo el X, el Y o el Z. Yo, que por ejemplo, tengo uno tipo Bruel, tengo un cable que sale en tres conectores, entonces cada conector voy cambiando si estoy midiendo X y o Z, o sea, no tengo el switch, pero bueno, es un switch manual, ¿vale? Importante porque, bueno, si os vais a dedicar a higiene y seguridad en cuestión de vibraciones, ya directamente se usa un equipo tipo este del marca Rion y si no, pues bueno, para propósitos ya de ingeniería multiuso, tenemos ya los sonómetros que permite esta doble acción de medir ruido y medir vibraciones. Entonces, bueno, no entraré mucho en qué es un acelerómetro y tal, pero bueno, para algunos temas desrecordatorios que también nos habrá pasado, por ejemplo, el conectar el acelerómetro al Svantec, es bueno, el tema de cómo calibro el sistema que en general podemos hacerlo con sensibilidad o con un calibrador. La norma no especifica nada de calibración como hacemos los 94 dB a un K, ¿sí? Perdón, algo que interrumpa, ¿tenimos que grabar la clase, por favor? ¡Uh! Sí. ¡Uh! ¡Uh! Bueno, no pasa nada, no avanzamos tanto. Gracias. Bueno, habíamos visto el sistema de medición, el tema del acelerómetro, que un poco también es importante la elección de qué acelerómetro usaré para este tipo de aplicaciones, de ahí que pongo una escala también de referencia y acordaros, bueno, aquí la unidad que vamos a utilizar, o sea, la unidad que especifica la sensibilidad a un acelerómetro está en relación a milivolts por G o milivolts metro segundo cuadrado, que obviamente el G equivale a esos 9,8 10 veces, o sea, un G son 9, 10 metros segundo cuadrado y luego hay de sensibilidad de carga pues esto es más de tipo laboratorio, en general los multipropósito que se llaman acelerómetros que permiten, bueno, puedo medir una máquina, puedo medir un piso, que son los que están entre 100 y 500 milivolts G, son los que podemos utilizar en general. Y bueno, como el modo de referencia, recordaros que también el tema de la sensibilidad está relacionado también con el tema de las dimensiones que también, o sea, del acelerómetro más o menos grande, con más o menos masa, pues a mayor masa, mayor sensibilidad. Los que son para seísmo, digamos, los que necesitan mucha sensibilidad, son acelerómetros que pueden pesar desde medio kilo a más, a los que son de motores, que ya estamos hablando de pequeños acelerómetros de pocos gramos. Entonces, bueno, más o menos, para que tengáis esa referencia de escala. Entonces, claro, podemos calibrar poniendo directamente la sensibilidad que nos dice el fabricante, o en el momento de hacer una calibración renovamos ese valor de sensibilidad, o, digamos, no lo exige esta ley, pero lo ideal sería tener un verificador. No le llamo calibrador porque acá no estoy calibrando el sistema, sino lo estoy verificando. Estoy verificando que esté funcionando bien. Que es la misma idea del calibrador acústico, que a mí en realidad me gusta también llamarle verificador porque uno chequea al equipo, pero no debería, como solemos hacer en la facultad, de, bueno, pongo en modo calibración y digo, bueno, lo ajusto para que me dé esos 94 dBs a un K, en realidad no tendría que tocar nada porque estoy pisando la calibración que me hizo el laboratorio. Entonces, acá simplemente sería verificar que estoy midiendo bien y si hay algún error que se va de los valores, en este caso, como no lo exige la ley, no sé cuál es el rango, digamos, de ese más o menos 0,5 dB que tenemos en los sonómetros. Creo que también se aplica si lo vemos en la escalada de dB en un acelerómetro. Pero, acá puede ser, si yo corrijo el sistema, o en el caso de un sonómetro, si estoy corriendo el nivel, a por ser que también el calibrador esté funcionando mal y me esté dando un nivel que no es, de 94 dBs. Entonces, estaría también falseando la medición con el sonómetro. Entonces, lo que hay que hacer es que si no se calibra dentro del rango, habría que volver a llevarlo, o sea, idealmente se lleva otra vez a calibrar y ver cuál es el que falla, si es el equipo o el calibrador. ¿Vale? A esto modo de referencia porque muchas veces ponéis siempre a calibrar con el calibrador del verificador, pero en realidad yo pondría en espectro, o lo que hago es ponerlo en espectro y mido, veo un K, cuál es el nivel. En este caso no estamos hablando de un K, sino estamos hablando de un K radian es segundo, que si lo pasamos a hertz, o sea, esto es una especie de pistón vibrando a 159 hertz como algo. Y también tenemos dos escalas, dos niveles, para ver un poco la linealidad de la respuesta del acelerómetro con todo el sistema, con el equipo que esté midiendo. Bueno, tenéis obviamente la referencia de cómo paso de una unidad de dBs a una unidad lineal de metro segundo cuadrado y acordaros que es expresado en dBs la referencia es 10 a la menos 6, que está dentro de un estándar ISO de cómo se, serán nuestros 20 micropascales, pues aquí estamos a 10 a la menos 6. En cuanto a los ejes, si os acordáis había dos ponderaciones, o digamos, según el tema de cómo estoy midiendo una posición de pie, la transmisión a través del piso si estoy de pie, tiene una ponderación o una sensibilidad que a la vez es distinta en frecuencia si estoy en eje vertical en el eje Z a si estoy en el eje X o en el Y. Para el Z tenemos dos opciones de ponderación, como sería como la ponderación A, pues tenemos la WG que es de la British o la WK que es de la ISO, la 2631. Y para la X, ejes X e Y tenemos la WD que es igual tanto para la British como para la ISO. Acá, digamos, ya estoy poniendo como subíndice el valor de aceleración, subíndice Z si es para el eje Z en el X o en el Y. Y también, obviamente, el rango va de 1 a 80 Hz. Si vamos a las curvas, obviando esta primera curva de acá que veis que está, digamos, con un pico entre 0.125 y 0.25 Hz, o sea, es menor de 1 Hz de un ciclo por segundo, esta ponderación es la que refería del tema de los mareos para evaluar oscilaciones de muy, muy baja frecuencia. ¿Vale? Pero las otras dos que nos van a interesar son la vertical que es esta de acá, la línea sólida donde fijaros que estamos entre 4 y 16 Hz el pico de sensibilidad en el eje vertical, ¿sí? Y en los horizontales el pico está entre 0.5 por ahí hasta 2 Hz y algo. O sea, la oscilación en horizontal sea de frente hacia atrás o de costado es la misma y es más sensible en este rango de frecuencias y luego va, digamos, decayendo con la ponderación. Esto que está en curvas lo podemos ver con una escala de EBS si trabajamos aceleraciones en EBS pues es lo que le restaríamos o sea, sumaríamos para hacer la ponderación como hacemos con la ponderación A de restarle menos 8,6 menos 16,1 pues lo puedo aplicar así o si no, también hay unas tablas donde sumar o restar un valor a un D es básicamente sumarle o sea, es un producto de un factor al valor de aceleración. O sea, cuando te va a logaritmos yo puedo separar el logaritmo del producto como suma de logaritmos. pues lo puedo aplicar también en lineal para no tener digamos, que pasar de lineal a de B hacer la ponderación y de B volver a lineal. O sea, podemos trabajar directamente siempre con valores de metro segundo cuadrado. Entonces, yo tengo mi espectro valores a su pi que van el IVA de 1 a 80 Hz aquí hay más digamos, hay más valores pero recaríamos de 1 Hz hasta los 80 Hz que va de la banda 19 o sea, de la banda 0 a la 19. A cada valor de aceleración lo multiplico por su factor que serían estos factores multiplicados por 1000 pues a la a 1 Hz a ver dónde está 1 Hz multiplico mi aceleración a estos 991 por 10 a la 3. Lo elevo al cuadrado le sumo lo mismo a la siguiente banda que serían el 1,25 Hz pues el 1000 por 1000 multiplicado la aceleración en esa banda y así iré haciendo la suma de cuadrados con ponderaciones. Una vez hago la suma le hago raíz cuadrada y tengo el valor ponderado. Esto es lo que mismo haríamos si trabajábamos en presiones pero bueno como en presión nunca hablamos de pascales siempre ya hablamos de B de SPL pues no no hacemos este cálculo pero sería más sería lo mismo cambio la A por la P y haríamos el mismo cálculo. Vale y aquí ya obtenemos este valor en este caso las ponderaciones que se están haciendo son digamos como una suerte de filtrar por frecuencia en función de qué frecuencia de vibración es la que querés analizar o corresponde a alguna otra cosa No, no si ya tiene referencia a lo que es percepción digamos como la ponderación A que ya digamos que somos hay menos percepción de niveles de graves respecto a agudos o sea como ya conocemos la ponderación A pues esto también se refiere a nuestra sensibilidad digamos obedecen al cuerpo humano digamos a cuestiones fisiológicas Claro cuando estamos de pie bueno ya quedó muy atrás de la posición de pie nuestra mayor sensibilidad en el eje vertical en Z está entre esos 4 y 8 Hz hay 4 y 16 Hz claro es donde somos más sensibles es como nuestro oído en 1K 2K es más sensible pues aquí en vertical en vibración es este rango de acá ok perfecto gracias tiene en cuenta eso la respuesta al cuerpo humano como tenemos en cuenta el oído con el DBA que si bien ya sabemos que cambia con el nivel que el DBA no siempre funciona para todos los niveles acá tenemos estas digamos estas correcciones digamos para el tema de sensibilidad de cuerpo humano vale como decía esto del Mario claro si quiero ver un Mario me da igual una vibración de 125 Hz quiero ver qué pasa en este rango que está por debajo de un Hz que es la que me va a provocar esa sensación de mareo para ver si hay contenido acá me da igual lo que hay en el resto de frecuencias vendría a ser un poco la misma idea perdón y y esa sensación de mareo la voy a analizar o sea voy a analizar las frecuencias según si estoy parado si estoy sentado si estoy acostado o en o en todas las no lo del mareo no no es en el que molesta o sea estoy haciendo una pregunta medio rara de claro porque tampoco es o sea no es o sea el mareo no se me produce por una vibración en el eje Z se me produce por una vibración en el eje en el plano XI claro y analizarías el XI con esta ponderación ahí va perfecto y el Z descarto por decir algo en general no en general cada uno mide en todos los ejes y luego compara es como acá que vamos a comparar que pasa en el Z y que pasa en el X y el Y por separado ahora este el de mareo claro obviamente predomina más el horizontal bueno también puedes tener un mareo de que algo que sube y baja o sea no que estés oscilando con el barco sino que el barco esté subiendo y bajando de hecho de hecho el barco en realidad uno no nota tanto no no pero también que se yo hago una analogía con cuando 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 hacía surf y y quería entrar con la tabla iba para adentro y pasaba la la rompiente el hecho de subir y bajar porque vos subís y bajás y después de muchas horas de estar cuatro o cinco horas que la ondulación es para arriba y para abajo no es de costado ahí claro y decía mucho mareo o sea salía el agua y estaba flotando estaba en otro planeta más o menos fíjate lo que es la frecuencia de ola no está ni a un hertz o sea no es que es una subida y bajada por segundo sino que no 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 tampoco claro por eso se asocia más a normativas que yo tampoco he visto muchas pero lo que es en embarcaciones barcos ahí es más sensación de esa baja frecuencia como también algunos trenes también te puede dar esa sensación aparte de todas las vibraciones de motor etcétera las que provocan esas náuseas mareos etcétera está más en ese rango por eso el filtro este me permite ponderar o sea buscar lo que más me interesa del espectro que es ese rango y lo mismo bueno claro lo que vamos a aplicar nosotros es lo que es cuerpo humano cuerpo entero con la vertical y el horizontal los otros dos pues sí el mareo es muy peculiar claro bueno hemos visto el cálculo obviamente esto en el equipo me puede hacer el cálculo directamente del global como nosotros el DBA también nos lo va a dar un sonómetro pues en general ya estos equipos nos van a dar este valor ponderado ya global claro pues tenemos las dos maneras o lo hago aplico en DBAs y le resto los DBAs por los factores o sea que tenemos cuánto hay que restar o sumar a cada DBA en la que esto más que nada restar o qué factor tengo que multiplicar cada banda o sea que aceleración de cada banda de estos van de 1 a 80 Hz o sea lo podría hacer aparte en un Excel tranquilamente entonces bueno si os acordáis también había otros dos indicadores que también la ley nos va a pedir digamos dar información sobre todo también para ver si hay que dar el valor del BDB si es una aceleración intermitente está el MTBB que era el valor máximo de duración transitoria del inglés maximum transient duration value que cuál era la idea o sea yo tengo un registro ahora veremos ahora veremos que la medición va a durar mínimo nos piden que sea de un minuto salvo que las fluctuaciones o sea como que si pasan muchas cosas extenderla al tiempo de medición pero con un minuto ya tendríamos una medición pues imaginaos si yo hago un lower que era el registro temporal bueno que cada segundo me guarde información pues puedo tener el valor este global ponderado a cada segundo es como si tuviera un DBA en slow que me está dando el DBA global segundo a segundo pues hago el mismo registro pero migraciones si hago un minuto pues tendré como que a un ejemplo cada segundo son 60 valores globales lo que me va a devolver el MTBB es el valor máximo de cual sido el valor máximo de estas 60 muestras que estará en un tiempo T sub cero que no sé cuál es pero con lo que yo podría hacer también tal cual en un Excel una función max de todos los globales pues buscar el máximo me da igual cuándo fue pero que me dé cuánto dé ese valor máximo ya ponderado con esta ponderación en estos filtros de ponderación o sea tendré también uno para X e Y y otro para Z esto es digamos la definición del MTBB para ver durante esa medición si ha habido algún pico global importante y luego también perdón está el BDB que es el valor de dosis de duración que este se refiere a la cuarta potencia o sea todo el espectro o sea mi señal los valores los elevo a la 4 que de alguna manera es para detectar como pones para detectar si hay picos importantes es un método digamos para de vuelta si el factor de cresta hay picos importantes pues ahí usaremos el BDB al elevar a la 4 y al hacer raíz cuarta estamos sumando todos los valores instantáneos tiempo a tiempo de los globales o sea aquí tenía 60 globales buscaba cuál era el máximo aquí tengo si es una función continua es la integral si es discreta como estos 60 segundos tendré 60 muestras pues a cada valor global lo elevo a la 4 y lo sumo con el del siguiente segundo siguiente si tendría 60 globales elevado a la 4 lo sumo y la hago raíz cuarta fijaros la unidad que es un poco rara pero bueno esto si hacéis cada esta aceleración es metros sobre segundo al cuadrado con a la 4 pues tendré metro a la 4 segundo a la 8 pero aquí tengo un dt que se multiplica o sea es un segundo o sea que bueno si hacéis la conversión de unidades os quedará metros por arriba pero los segundos les va a quedar como 7 cuartos que es lo que da el 1.75 porque se va un segundo de abajo de esta aceleración se va con un segundo de acá entonces ya no queda como 1 sino 1.75 vale es un tema unidades que si lo probáis os va a dar vale pues es otra manera digamos de si hay valores altos al elevarlo a la 4 lo estoy haciendo mucho más más grande lo sumo todos y aunque haga luego la raíz cuarta de alguna manera ya se han sumado los valores importantes al tener ese valor a la cuarta y bueno hay un criterio que lo puse acá que es una recomendación de la ISO que no lo dice la ley pero bueno uno lo puede tomar también como indico si es un pico o continuo o si es impulsivo o si es continuo a partir del factor de cresta y tenemos un criterio que si es menor de 9 significa que tengo pocos picos o de poco nivel comparado con el RMS utilizo los valores RMS ponderados que hemos visto hasta ahora y si no si es mayor quiere decir que ya puedo usar el MTBB o el BDB que en este caso si es si fuera intermitente sería este el BDB entonces bueno yendo a lo que es la medición en sí que también algunos temas ya lo sabéis de cómo hay que fijar un acelerómetro tenemos varios sistemas sea con cera sea con algún adhesivo sea con un que obviamente para ir a medir a casas no voy a hacerle un agujero o un taladro y poner un tornillo pero lo que sí es importante digamos si son pequeños tengo que buscar algún método de fijación algún hacer algún pegamento pero luego hay también algunos que son bastante acelerómetros bastante pesados acá con un ejemplo de uno que estos ya por su propio peso ya generan suficiente peso para que no se mueva y pueda medir la vibración o sea ya están pensados de que no tengo que usar ningún tipo de cera o pegamento pues si no bueno clásico común que es el que usamos por ejemplo nosotros en la facultad tenemos que poner algún algún tipo de cera luego creo que por acá lo pone el tema de la fijación del cable para evitar el ruido triboeléctrico si os acordáis si muevo mucho el cable y está en mal estado se genera una diferencia de cargas o sea se suma una carga ahí en el cable que lo que produce es ruido de muy baja frecuencia que es del orden de 5 Hz que está justo en nuestro rango de interés por eso digamos hay que fijar bien el cable al piso y nuevamente también el cable cerca del sonómetro también en el trípode o cerca del acelerador del equipo se le pone un poco de cinta para que no no se mueva el cable o sea tenemos estos dos métodos este es más raro debemos tener un acelerómetro de este estilo porque esto solo me permite medir pisos pues si quiero medir en la pared claro no puedo medir con esto apoyado a la pared tendría que ir con uno de estos estilos más chiquitos bueno aquí ten en cuenta en el caso de edificios no importa que obviamente un acelerómetro puesto en el piso no me va a modificar la masa del piso pero bueno acordaros que hay una relación de que la masa del acelerómetro tiene que ser diez veces menor o incluso menos que la masa de la estructura que voy a medir para que no influya la masa para que no tenga digamos un cambio de comportamiento pero en el caso de edificios obviamente esto se cumple siempre y acá os indico lo que también si os acordáis estas curvas que dicen distintos métodos de fijación de acelerómetros del vástago roscado un disco roscado adhesivo que se pega en el piso o la superficie también hay la opción del adhesivo pero justo la norma dice de no usar este sistema porque acá hay muchas tintas doble faz que son muy espumosas o sea muy espumosas y eso generaría un amortiguamiento que obviamente me absorbería la vibración entonces para no estar definiendo bueno qué cinta doble faz tengo que usar o de qué espesor y tal ya directamente la ley descarta este método de fijación con lo que iremos con el que es más cómodo más normal que es el de algún tipo de cera que en general puede ser cera de abeja o alguna cera parecida un ejemplo es usar la cera de esta me la enseñó Francisco la cera de vela pues con la gotita se pone un acelerómetro luego es más fácil de limpiar y bueno hay que ir con cuidado sobre todo si uno va a medir a casa de alguien que no conoce que obviamente es lo que decía no voy a hacer un taladro y voy a poner un vástago roscado para hacer la medición vale con lo que bueno sobre todo el tema de la cinta doble faz aunque digáis que es muy finita y tal ya directamente la ley dice de no usar y bueno ¿qué vamos a medir? acá o sea para alguien que va a medir? CC por Antarctica Films Argentina 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 en el piso, me lo vuelvo a llevar, obviamente, si no le ha pasado nada. Entonces, bueno, por eso, cada uno, digamos, con el certificado inicial del acelerómetro, o sea, es más, yo con Nico trabajamos, yo hago un poco la parte de vibraciones, con llevar el certificado de calibración del sonómetro, que solo me verifica la parte de sonómetro, ya me sirve como sistema de emisión de vibraciones, y el acelerómetro, pues con la hoja de calibración inicial, pues ya con eso ya tenéis un equipo certificado. ¿Y qué más? Bueno, también explicar el tipo de fijación, las ponderaciones, ruino inherente al sistema, esto ya nos lo da el sonómetro o el equipo, y bueno, todo lo que hablamos, los valores registrados, que acá también dice agregar, bueno, cuántas habitaciones tiene cada domicilio, el tiempo, o sea, también se hace un poco una encuesta, que ahora vemos también, hay una encuesta modelo, de ciertas percepciones que tiene el usuario de la vivienda respecto al tema de vibraciones. O sea, hay que completar una parte de protocolo de información, de medición de vibraciones, y luego también una parte subjetiva. Este sería el protocolo de medición, que da la ley, la forma esquemática, pues dice, bueno, tipo de vibración va a ser única, para hacerlo así, uno define si es continua, impulsiva o intermitente. Entonces, habitación uno diría, bueno, dormitorio uno, posición uno, dos y tres, pues voy poniendo los valores, o sea, el RMS ponderado, el pico, el cresta y el valor de dosis, y así, digamos, tendría todo ese conjunto de mediciones, con todos los ejes X y Z. De todos estos registros, buscaría el máximo de cada eje y compararía. O sea, me da igual que el máximo me dé en la habitación uno, en posición dos, que en otro eje me dé en habitación tres, posición tres. O sea, me da igual en qué posición. Y luego también hay una encuesta, o sea, hay una encuesta uno, encuesta dos o dos, o sea, hay como para hacer dos o tres, y luego se presenta que, bueno, un poco, desde cuándo residen al domicilio, cuánto tiempo percibe esas vibraciones, bueno, en qué tipo, cómo percibe el tipo de vibración, si es continua, impulsiva o intermitente, duración, bueno, es como para tener información que más que nada luego se entrega en conjunto con el informe. Sí, o sea, que hasta acá, digamos, ah, os decía antes también, el caso particular con la música, por ejemplo, claro, es que sabéis un poco el sonido, porque ya todos, claro, hasta qué frecuencia, digamos, los parlantes en general vamos a estar con niveles pico, pero en la banda de 50, 63 Hz. Por ahí algún 40 Hz puede aparecer, pero fijaros que también, vamos a las curvas de ponderación que hablamos antes. Fijaros que el 63 Hz, estoy por acá, o sea, si yo veo un espectro, a ver si puedo pintar un poco así, ¿cómo era? En general, si veis un espectro de vibración de un boliche o así, tendréis algo que hará más o menos así, y empezará a aparecer, o incluso tendréis algo así. O sea, aparece en baja frecuencia, que es el sub, y todo el resto, obviamente, está más atenuado también por el aislamiento, etc. Entonces, claro, es que estos picos, aquí ya le estoy restando 30 dB. O sea, difícilmente tengo un parlante que me genere duración de 4 o 8 Hz en este rango de acá. Por lo tanto, muchas veces la gente acusa de que tiene un problema de vibraciones, pero en realidad uno va a medir y ve el espectro lineal, ve si pasa esto, pero cuando aplica la ponderación y calcula el global, claro, esto suma muy poco y esto que lo pondero está sumando poco. Por lo tanto, me he encontrado muy pocos casos que supere ningún límite máximo, aunque uno lo perciba como vibración y lo escucha, obviamente es un problema también auditivo, pero la gente también lo percibe como vibración. Es un caso muy particular que, bueno, sé que cae mucha gente por vibraciones, pero no entra dentro de, digamos, el análisis de, digamos, de que no es un problema de percepción o que vaya a generar una molestia al cuerpo humano. Bueno, generará molestia perceptiva a nivel oído, pero lo que es cuerpo humano en general no se considera, digamos, molesto. ¿Sí? Para que lo tengáis en cuenta. Y bien, y otro material que os dejo por ahí, que ahora comentamos un poco por encima, si miráis en todo lo que es la ley de higiene y seguridad, hay una, en el mismo documento, está esta parte de acá, que yo me dediqué un poco a pasarla limpio, porque hay ciertas fórmulas, sí que están, digamos, como puestas como figuras y no se leen bien. Pues bueno, si os fijáis, ahí se para, o sea, lo que es ya ámbito laboral, ahí sí que entra lo que es vibración mano-brazo, todo el tema de uso de herramientas, martillos neumáticos, percutores, taladros, etcétera, a lo que es luego también cuerpo entero. Si estoy también sentado en un camión, o estoy, digamos, en un ambiente también más vibratorio complicado, pues, bueno, no vamos a entrar a leer todo en detalle. Empieza primero en lo que es mano-brazo y da una clasificación del tema del dedo blanco, que si os acordáis es una, digamos, una patología, como nuestra pérdida auditiva, exposición a ruido mucho tiempo, etcétera, pues lo que es la vibración mano-brazo, se generan esos problemas ya de circulatorios en lo que es las manos. También se para si es vibración continua, intermitente de impacto, pero más que nada lo que hace es describirlo. También habla de los, hay unos guantes que servirían para mitigar un poco la vibración, pero que son ser efectivos a partir de 150 Hz, que es justo, digamos, o sea, por debajo de esa frecuencia es difícil de que se amortigüe la vibración. Y bueno, también son valores ponderados, ahora veremos por ahí la ponderación, o sea, esta es la idea del mano-brazo, que básicamente es medir en la mano, ya sea poniendo el acelerómetro agarrado en la mano o fijado en la manija, la herramienta en sí, donde se generan dos sistemas de coordenadas, fijaros que aquí habla del ZH para lo que sale de a través del puño, el X lo que atraviesa de arriba a abajo, y el Y sería siguiendo los nudillos. Y fijaros cómo cambia si es siguiendo el brazo o siguiendo la herramienta, de los dos sistemas, si es el biodinámico o el basicéntrico. El basicéntrico si agarro el acelerómetro de la herramienta y el biodinámico si agarro el acelerómetro con una correa, con algún sistema, digamos, a mi mano, que normalmente se ponen así cerca de los nudillos, casi donde está este punto. Entonces también, en este caso, sea cual sea el eje, tendrá la misma ponderación, que es el que se llama H. Y también podría calcular, como veíamos en las dosis de ruido, pues también si tengo distintas etapas de vibración, podría ver cuál es el equivalente a 8 horas, pero en vibraciones. Fijaros que aquí lo único que... Esto mismo lo podría expresar en DBS, pero como trabajamos en lineal, pues fijaros, estoy ponderando, cada valor ponderado al cuadrado lo pondero por el tiempo de su duración dividido por el tiempo total. O sea, tengo parecido a lo que habíamos a tiempo 1, 10 elevado a nivel 1 sobre 10, más tiempo 2, 10 elevado a nivel 2 sobre 10, pues sería lo mismo, pero expresado en lineal. Fijaros que voy sumando cada vibración con su duración, vibración cuadrática, lo sumo, lo divido por el tiempo total, y le vuelvo a hacer raíz cuadrada. Y esto me va a dar el valor equivalente. Para ver luego, acá a la IOM lo llaman la ley de higiene y seguridad AK-EQ, pues muchas veces lo podéis ver como A mayúscula, paréntesis 8, que se refiere a jornada de 8 horas. Entonces, saco este valor equivalente y lo comparo, creo que ya da directamente unos valores límite, o sea, aquí dice, los valores límite de exposición de la mano a la vibración en cualquiera de las direcciones, sea el X y o el Z, y ya ponderados con esta ponderación H. Es muy parecida a la ponderación WK que habíamos visto antes. Ah, se ve por acá. Tiene una sensibilidad máxima, más o menos, si aquí está curvada. Esto, fijaros, que es print screen un poco de la norma. Pero tiene una sensibilidad entre 2 y 4, por ahí, 4 Hz, y luego decae. Pues bueno, ya tengo el valor, la vibración, en cada eje, lo pondero, y lo comparo. Si hablamos de 8 horas, creo que es el límite de 4 ms2. O sea, si supero este valor, es que estoy ya, ya hemos pasado a lo que es la dosis de 8 horas. Si estoy entre 2 y 4, sería 6, si estoy entre 1 y 2, 8, y me dan este valor en lineal, en ms2 o en gs, quisiera pasar a unidad g. Estos son los límites, digamos, que da la ley de género y seguridad. Bueno, luego habla de algunas precauciones, de, bueno, si estoy mucho rato, o si, por ejemplo, estoy con una vibración que triplica la magnitud del valor límite, puedo tener algún problema a los 5 o 6 años. Dice de interrumpir durante 10 minutos, si estoy una hora seguida con un taladro, con una herramienta con mucha vibración, pues hacer pausas para ir, digamos, relajando un poco la mano. Bueno, algunos procesos de mantener las manos secas, calientes, evitar fumar, no sé qué, bueno, pero hay algunas recomendaciones. Ahora también un poco por encima del tema del acelerómetro, que pese menos de 15 gramos y que la sensibilidad transversal, o sea, que es lo que mida en un eje cuánto se filtra al resto de ejes, claro, que sea inferior al 10%, y, bueno, algunas cuestiones más. Acá da esta clasificación del dedo blanco o de síntomas por la exposición de vibraciones, para que lo tengáis en cuenta y ahora también tener lo que es vibración al cuerpo entero, pues es lo que hemos visto también de la ley de la cava, muy parecido, usa las mismas ponderaciones a ver, pero aquí más que comparar luego, o sea, saco un valor, o sea, como saco el valor ponderado, pues el valor de aceleración por bandas, multiplico por la ponderación, elevo el cuadrado, sumo, red cuadrada y tengo ese valor global ya ponderado. Nuestro debe a, en ruido, pues el, en aceleración. Y esto para x, para y y para z. Y esos tres valores globales, el ponderado para x, el y y el z, los puedo combinar para sacar el valor total. De alguna manera como sacar el vector y está ponderado a 1,4 para el x, 1,4 para el y y 1 para el z. Multiplico, levo al cuadrado, lo sumo, raíz cuadrada y tengo ese valor ya total teniendo en cuenta las tres direcciones. Y este valor en general se compara con, o sea, que es también referencia a lo que es la la directiva de Europea con 0,5 ms2. O sea, hay que evitar de superar este valor. Este sería un método para comparar con globales, o sea, combinando los tres ejes a un único valor y compararlo con un valor límite a 8 horas o si no, también dice de comparar con unas curvas que estas curvas las pasé también a limpio que básicamente a ver si se ve mejor por acá estas son como unas curvas que voy a comparar mi espectro lineal compararé con estas curvas y veré cuál es la primera que no sobrepaso. De alguna manera se ve como el nc pues vería cuál es la línea que no estoy pasando si no sobrepaso la línea esta verde voy a decir que puedo estar hasta una hora con esa vibración en el caso del cuerpo entero en la dirección z el caso de 8 horas sería este celestito es esta tercera gráfica de acá o sea, tengo que buscar que cualquier nivel equivalente no supere esta curva de acá a 8 horas y si no me da varios niveles que obviamente a mayor nivel menor tiempo de exposición o sea, vale, este límite sería a un minuto puedo llegar a tener esta vibración en vertical lo mismo tengo en tiempos para el x y el y o sea, comparo los espectros con estos con estos niveles si no sobrepaso la línea de, por ejemplo 8 horas que es esta de acá ya estaría cumpliendo de que digamos se podría usar obviamente es difícil 8 horas también una vibración continua pero tenemos, digamos para compararlo aquí directamente con los espectros vale esta hoja también ya os la dejé también ahí en el en el en el dropbox en el google drive y también os dejo la directiva que explica un poco más o menos todo esto también en lo que es la aplicación en Europa que los empresarios buscarán todas las medidas de mitigación para que la vibración no sea perjudicial y habla un poco también de todos los parámetros de globales vale también os lo dejé a modo informativo que es la directiva ahora ya os digo donde la dejé en vibraciones veréis y varias cosas también de efectos de vibraciones sobre el cuerpo humano fui poniendo algunas desde tesis a algunos documentos efectos de vibraciones pues bueno tenéis un poco más de lectura para que le interese el tema en cuanto a a ver si hay algo interesante en este bueno os paso las normas las ISO estas ya las tendréis de acústica 2 la 2631 de cuerpo entero y las de medición de vibración de vibraciones mano brazo pues también nos paso aquí las normas ah encontré una interesante estos en Asturias hicieron una medición de un montón de herramientas ahora mismo de las ponderaciones esta sería la del mano brazo digamos que es muy parecida a la del cuerpo entero en este caso va de 8 a 16 Hz no sé si lo veis muy bien pero ahí la presentación no lo puse interesante porque analiza la vibración de un montón de equipos desde una cortadora de césped una aspiradora una sierra pulidora apisonadora ladro barredora bueno hay una cantidad digamos de herramientas que luego hace toda una estadística para ver bueno todo lo que son herramientas o sea cuáles son los que superan un valor máximo de 2,5 hay de 5 metros segundo o está entre 2,5 y 5 y bueno todo lo que es cada una de las herramientas también incluso separadas por rango de valores y rango también de aquí los valores bueno como para tener una cierta idea de que estamos hablando de vibraciones creo que el martillo percutor era el peor de todos que da una vibración una de 40 un global de 40 y pico o sea el martillo neumático es el que genera más vibración y luego el resto de herramientas son las digamos las que generan menor vibración vale bueno lo encontré interesante para ver más o menos qué rango de valores por tener cada una de estas herramientas lo que es mano brazo solo ahora también os lo dejo la bibliografía y bueno varias cositas más hay una aquí de también esto creo que era no era de Abruel pero parecido pues bueno habla también de la directiva que es lo que es paso la 44-2002 y también va hablando un poco de indicadores bueno tenéis distintas fuentes también para ir viendo esto es para el acelerómetro si es para ponerlo el el culómetro que le llamamos en España para podernos sentar encima que es una banda de goma y el acelerómetro está ahí dentro y bueno todas las ponderaciones del cuerpo humano bueno nada tenéis distintas fuentes para ir viendo un poco lo mismo que ya vimos también en en Acústica 2 así que bueno la gracia también de todo el tema de la ley es que si vamos a medir íbamos a hacer la parte práctica de medir la fábrica y suponer bueno qué pasaría si estuviéramos en un domicilio evaluando vibraciones a partir de la ley así que bueno queda un poco ahí como práctica fallida por el tema de la pandemia pero bueno hasta acá no sé si hay consultas una duda Joaquín para lo que es vibraciones que puedan generar daño estructural qué normativa se sigue para analizar eso hay una que es la 4077 que sale de una ISO ahora no me acuerdo el número pero hay una que sí que evalúa eso daño cosmético es cuando empiezan a aparecer grietas y también de la IRAM que bueno acústica 2 has presentado como un cuadro que hablaba de unos valores límite de velocidad en este caso en vez de aceleración y también por rangos por debajo de 15 Hz no se puede superar este nivel y de 15 Hz para arriba no superar este otro nivel IRAM 40 77 las mediciones son digamos similares lo que cambia es los criterios de evaluación o ahí creo que no se pondera sino directamente el espectro lo comparas con un valor límite en función del rango de frecuencias que hace poco me pasaron lo que es la ISO de donde sale la o sea la IRAM sale de una ISO no me acuerdo ahora el número de la ISO sé que la la ¿cómo se llama? a ver ahí eran 40 77 creo que es si es este cuadro que dice acá para estructuras o sea edificios industriales o residenciales y luego esto midiendo la base del edificio para ver eso que la vibración que pueda venir no sé de una tuneladora o de una fábrica cómo afecta ya directamente a la entrada del edificio pues bueno da unos límites en milímetros sobre segundo y distinguiendo también en rango de 4 15 Hz de 15 Hz para arriba todo el caso de edificios residenciales pues da este límite 20 milímetros segundo y de 50 para arriba a partir de y siempre se mide digamos desde el nivel del piso sí dice que los valores referidos se entienden en la base del edificio o sea si tengo que buscar porque me pasaron hace poco compañeros me pasó la versión ISO pasa que ahora no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo el número tengo que buscarlo por ahí si la encuentro también os la dejo ahí como la parte bibliografía bueno ya me acordaré ya me he saldrado ya lo buscaré bueno hasta que era un poco algunas cosas quizás medio repaso acusticados repaso que quizás os había quedado un poco lejano pero bueno repaso al fin y más que nada que la ley de la cava no la habíamos visto pero básicamente son las ponderaciones que usamos o ya habíamos visto y nada más perfecto sí pues de esas cosas que están ahí avanzando pero lentamente pero no lo que o sea mejoré mucho las presentaciones en sí los powerpoints le agregué mucha más info porque al ser ahora todo virtual como que los creo que os dejé la parte de vibraciones os dejé una copia también ahí en la carpeta de bibliografía vibraciones ahí dentro creo que os dejé a ver no o sea lo claro lo estoy armando pero si tenéis uno que es unidad 6 en generación vibraciones unidad 6 de la acústica 2 que son qué cortito es ah no os tengo que pasar algo más bueno 61 páginas no claro son 140 esto lo habíamos visto así de niveles en DB por eso tampoco me entretuve mucho algunas cosas pero las doctores creo que lo tengo más actualizado ahora o tenéis todo el tema de tipos de acelerómetros pisoeléctricos no entro mucho en eso porque también son como cosas muy finas de qué tiene uno mejor que el otro el drive en el dropbox si es que justo ahora este cuatrimestre también lo pasamos nos pasamos al drive pero sigue quedando el dropbox igual yo os digo por ahí os dejo una copia actualizada de de este capítulo os lo dejaré también en esta carpeta de ruido fijaos un poco lo que os puse ahí que hay más bibliografía y más referencias ahí os he hecho un resumen viendo un poco la parte más de la ley de la cava pero luego lo que es higiene de seguridad vibración del cuerpo humano ahí sí que hay mucha literatura a quien le interesa el tema ya tiene por dónde arrancar y ver así un poco de bibliografía y nada más por mí digamos ya hemos cerrado la parte de ley de la cava y el Mercado del Francisco daré a la directiva europea directiva 49 y una consulta hay también o son las mismas zonas que vimos con Nico el otro día de incidencia digamos hay zonas donde se considere que la vibración tiene mayor efecto menor efecto vamos como por decir en las zonas industriales esté más permitido no las mismas tablas las tablas se diferenciaba al tipo de ubicación si eran áreas críticas creo que la definen con lo que son áreas hospitalarias por ejemplo residencia sería en zona residencial luego comercial e industrial que por ejemplo tengas una vivienda pero estás en zona industrial lo pondrías como límite o sea que estás en zona industrial obviamente cambia los límites o sea son más el límite es más alto a medida que vas a un lugar más ruidoso o más con más vibración claro son las mismas digamos son las mismas áreas que habíamos visto de las ASAE digamos creo que eran sí creo más asociado al planeamiento urbano o sea cómo está definido ahí no lo especifica pero bueno si es un R una zona tipo R2 B1 o lo que sea es residencial o sea ya irías si es E o así pues ya es equipamientos ya es comercial ahí va y industrial ¿qué letra tiene? si es tipo de fábricas en el código no sé si había si era I o algún ahora no me acuerdo bien creo que en la ley especifica algunas áreas o los códigos de planeamiento urbano a mí me ha tocado ir por ejemplo a la zona de Pompeya que está lleno de fábricas pero bueno que había gente quejándose alrededor por vibraciones o bueno aunque fueran residencias o sea están en zona industrial o sea de tener un límite en Z por ejemplo que estoy viendo residencial de 0,01 pasan a 0,04 a una zona industrial o sea ya se multiplica por 4 el límite claro ya es un problema de dónde viven claro sí que también bueno esto justo me acordé de una medición que me acompañó Nico y todo que era un peritaje que me pidieron para un tema de una industria que tenía 5 viviendas alrededor que lo denunciaban que el tema de los peritajes es que también uno va y dice bueno se avisa a todo el mundo que tal día y tal hora se va a ir a hacer mediciones entonces claro los de la fábrica tan fácil como apago esta máquina la escondo la pongo ahí no está en reparación no sé qué claro y vas y la gente dice no no es que no hay la vibración que hay todos los días el factor sorpresa en estos casos es fundamental claro sí la ley especifica que hay que avisar no pero cuando va cuando ya va vía judicial a lo que sea la parte contravencional y faltas claro se avisa al perito de parte claro o sea yo fui como perito a través de la fiscalía o sea la fiscalía me llamó para ir a hacer esa medición pero claro que era el denunciado que era el dueño de la fábrica también lo avisaron y como era ingeniero él se puso como perito especialista en vibraciones que no tenía ni idea lo único que hizo era poder seguirme y ver lo que estaba yo haciendo claro apagar las máquinas antes y ponerlas más bajitas y eso que Nico me ayudó y con el tipo más o menos onda diciendo sí sí hago esto hago lo otro pero tampoco sabes bien claro la situación del día a día no sabes si están haciendo lo que hacen normalmente en su se ha prendido la la máquina que hace ruido hace vibraciones por eso ¿y se puede consultar a los vecinos como para porque bueno son los que sufren digamos en general la molestia todos los días o no se puede tomar como más judicial sí o lo que podrían hacer ellos es contratar a alguien y sin avisar al de la empresa que alguien que hiciera las misiones hiciera un informe y en este caso claro fue un peritaje que es una situación más eso que está todo el mundo avisado pero bueno los de la DG Cont que van a medir ruido no te avisan o sea los que llaman van a medir en tu casa porque has denunciado a un a un boliche o un bar lo que sea claro esto sí que también van por van por sorpresa eso sí que claro van miden y luego van a al negocio a la discoteca o lo que sea y dicen no no tienes que cerrar acá acá porque acabo de medir y estás pasado de límites claro cuando es directamente desde la DG Com no pasa por vía judicial sino que ellos directamente imponen una multa o una sanción claro ya son sí ya son esto lo sabe mejor Nico o sea ya son gente digamos de si ya tienen la potestad para para hacer ponerte el cartel de clausurado o haces solo te clausuran si es un equipo específico un aire acondicionado pues cierran la térmica y te ponen en el tablero la faja cerrado pero si estos ya tienen la potestad bueno si no hay más preguntas no ahora no Gracias. Con la tabla... Claro, justo de la directiva, de lo que visteis con Nico, no hay ejercicio, pero bueno, yo creo que se entendió. Casi hay uno de barreras... Ah, veréis que hay uno de barreras dentro de un recinto. Antes también lo daba más, ahora no lo damos, pero... Que es considerando la reverberación y tal, eso nada. Acá tenéis uno 5 de dosis de ruido. El 6 también es de tipo, así, dosis de ruido. No está en Acústica 2, o sea, sí que hay barreras, pero el resto no lo vimos en Acústica 2. Luego hay más ejercicios de aire acondicionado, de ductos y tal, que también aún no llegamos a verlo, pero... Esto viene más adelante. Silenciadores, todo eso. No hay nada más, ya estamos. Miércoles, directiva 49, directiva europea, del tema de mapas de ruido. Miércoles 49. Bien. Si les parece, vamos a cenar temprano esta noche. ¿Están subidas las clases grabadas ya o todavía no? A mí me llegan por un mail, no se llegan ningún mail de que os avise Google o algo de que se ha grabado la clase. A mí no. Por eso pregunto. Bueno, veré cómo... Es raro que no estáis todos acá. Bueno, miraré a ver si de pasaros los links o ver cómo... Perdón, entren al drive y fíjense que hay una carpeta que se llama videos de clases. Es todo un tema, porque hay clases que pesan 500 megas. Sí, están ahí. Ahí va. ¿Qué van, Nico? ¿Automáticamente ahí o los pusiste tú? No, yo las fui moviendo ahí. Ah, vale, vale. Al drive las fui moviendo, las que no llegaron. Vale, vale, perfecto. Porque la de hoy la voy a tener que rever, más que nada por el tema que elegí para el trabajo final, digamos. Bueno, fíjate en las carpetas de bibliografía y tal. Yo fui dejando bastante info por ahí. Una recomendación es que lean la ley, el decreto reglamentario 740. Bueno, todas las otras, la bibliografía. No se queden tampoco tanto con lo que vemos en las clases, porque por ahí son muy resumidas las clases. No, no, no. Yo respecto a estos temas en particular, tengo bastante bibliografía y ya seleccionada. De hecho, la empecé a leer. Empecé con el Harris. Y bueno, voy a seguir y después voy a terminar con la ley, con la norma. Voy a terminar con la norma. Pero primero necesito una buena base, porque si no voy a leer la norma, no voy a cazar un culo. Bueno, listo. Pues nos vamos a ir a cenar. Gracias. 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 Gracias.